Romanos 8.28 y voy a leerlo en la versión de la Reina Valera y dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a lo que conforme a su propósito son llamados ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿cuántos fueron llamados por el Señor? déjeme declararle algo todas las cosas que usted viva todas las cosas que vivió y todas las cosas que va a vivir el Señor dice que todas están preparadas para su bien yo no sé si lo cree o no lo cree todo lo que el Señor ha preparado es para el bien de los hijos que Él ha llamado Jesús dice ustedes no me escogieron a mí sino que yo los escogí a ustedes y me siento privilegiado porque Dios me escogió y a ti también eres un hijo de Dios así que Dios te ha escogido en la versión de la traducción del lenguaje actual dice sabemos que Dios va preparando mire escúchelo bien dice sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman ¿cuántos aman al Señor? usted ama al Señor dice que todo 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 Él lo va preparando para su bien es decir de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan ¿usted se siente que está en el plan de Dios? ¿usted cree que está está bajo la sombra de las alas del Señor? ¿usted cree que su vida todo lo que hace como se mueve está usted dirigido por el Espíritu Santo? ¿usted cree que el Espíritu Santo lo tiene dentro y está dirigiendo sus pasos día a día? y que las circunstancias las situaciones de la vida no lo mueven porque Dios está con usted ¿Dios está con usted? ¿Sí? ¿Dios está con usted? ahora sin la mascarilla el amén debiera escucharse más fuerte porque antes estábamos medio estapados pero ahora ya podemos hablarlo más fuerte así que pese a todas las circunstancias pese a todas las situaciones Dios dice todo lo que vives está siendo preparado para el bien de los hijos de Dios que aman al Señor el Señor ha preparado todo para tu bien hermano ¿amén? amén ¿sabes que hace algunas semanas o no en realidad ya casi dos meses atrás el Señor fue preparando nuestros corazones y hubo un mensaje de nuestro pastor que habló sobre las tormentas habló sobre ese pasar por los momentos difíciles momentos complejos de la vida porque todos sabemos que la vida tiene montes pero también tiene valles también tiene procesos de pasar por el valle de sombra y de la muerte pero dice que no temeré mal alguno esa es la promesa del Señor y hubo una predicación de nuestro pastor que tocó harto mi corazón en ese momento y en el mismo espíritu hubo una semana después que yo compartí un mensaje sobre las dos tormentas no sé si alguno lo escuchó o se acuerda sobre las dos tormentas y el énfasis de ese mensaje era que el Señor nos iba a pasar por tormentas y yo les contaba que los discípulos estaban con Jesús y estaban predicando el mensaje y estaban sanando a los enfermos y estaban viendo cosas extraordinarias pero Jesús le dice quiero que pasen al otro lado Jesús le dice a sus discípulos a sus hijos a amados a los que estaba a los que estaba criando a los que lo estaba enseñando estaban enseñando muchas palabras le dice quiero que pasen al otro lado y yo les decía ustedes creen que Jesús no sabía que iban a pasar una tormenta si era Dios Él sabía Él quería que pasaran por esa tormenta y Él les dice pasen al otro lado y los discípulos fueron los discípulos se pusieron en la barca pasaron al otro lado y que pasó vino una tormenta una tormenta en la vida de los discípulos y esta tormenta fue tan fuerte que hizo que su espíritu decayera que hubiera temor que dijeran Jesús ¿por qué estás durmiendo? de hecho yo me acuerdo que le decían le reclamaban a Jesús ¿por qué? Jesús está durmiendo si no ve mi situación no ve lo complejo que estoy viviendo no estás viendo la tormenta cómo nos mueve la barca pero Jesús estaba ahí con ellos estaba al lado Jesús está a tu lado Jesús está contigo Jesús no te ha dejado no te ha desamparado si estás viviendo la tormenta estás viviendo el proceso difícil pero déjame decirte algo Jesús sigue ahí estando al lado tuyo Jesús está más pendiente de lo que a veces imaginamos en nuestra vida porque nuestra mente nos lleva a pensar de que Dios nos ha abandonado pero déjame decirte esta palabra en esta mañana Jesús está al lado tuyo en el proceso difícil en la circunstancia que pueda estar pasando Jesús está ahí al lado tuyo fortaleciendo tu espíritu y a principio de mes tuvimos la bendición de poder estar en la iglesia del pastor Dante Gebel y él estaba predicando y adivinen de qué predicó de qué predicó la tormenta ay señor parece que nos quería decir algo porque a los que él ama todas las cosas las empieza a armar para el bien de ellos de sus hijos porque necesitamos tener palabras que fortalezcan nuestro espíritu en los momentos más complejos y más difíciles necesitamos que esta palabra se haga tan real dentro de nosotros que en el momento de la prueba en el momento de la dificultad en el momento del valle pueda decir hay una palabra de Dios para mi vida y estábamos en la iglesia del pastor Dante Gebel y tuvimos el privilegio de poder estar escuchando su mensaje y hablaba de la tormenta y hablaba y mi hijo después se quedó con dos frases que él dijo y me decía dijo Jesús le dijo a sus discípulos aún tienen miedo todavía no tienen fe y esa es una pregunta interesante para todos nosotros porque podemos estar muchos años en la iglesia escuchando un mensaje tras otro y la pregunta es aún tienen miedo aún tienen miedo aún no tienen fe o aquí hay hijos que dicen yo no tengo temor porque sé que Jesús está a mi lado yo yo quizás sí el momento es muy complejo y el momento es muy difícil pero Jesús está en control de la barca Jesús está en control de la circunstancia y yo no sé de verdad que yo no sé cuál es el problema cuál es la situación que estás viviendo la que estás pasando y la que vas a pasar porque así como decía Jesús vamos a pasar por tormentas vamos a pasar por momentos difíciles pero Jesús está en control de la barca Jesús está en control de los vientos Jesús está en control del clima hermano Dios sigue siendo Dios Dios es soberano y cuando entonces escuchábamos esos mensajes y yo lo que me doy cuenta al día de hoy es que Dios estaba preparando nuestro corazón Dios estaba preparando nuestro espíritu y estábamos en un barco en medio del mar y en este barco en medio del mar nosotros estábamos de vacaciones con mi familia y nos llega una noticia una noticia difícil una noticia que uno no se espera esas noticias que te mueven esas noticias que no es solamente que perdí el trabajo puedo mostrar otro trabajo no esas noticias que te mueven el espíritu esas noticias que te llegan al corazón que te mueven el alma y estaba en un barco colóquese la situación en medio del mar había escuchado harto mensaje de la tormenta pero me tocaba vivirlo y converso con mi mamá y con uno de mis hermanos y me comentan que mi papá estaba grave en el hospital grave pero y que la situación era muy difícil muy muy compleja y me dicen me dan esa noticia y cuando empiezo a ver donde estaba porque como me enfrento a esta situación que tengo que hacer en esa situación que es tan compleja que dice su palabra que debo hacer se descontrola mi espíritu se descontrola nuestro espíritu y nuestra alma donde está Dios que pregunta nos empezamos a hacer en esos momentos complejos de la vida y por eso que te hablo de momentos difíciles momentos de verdad que son difíciles que tú y yo vivimos como seres humanos y cuando viene la noticia que es tan terrible que dicen tu papá está grave en el hospital que uno va a hacer ahí me devuelvo rápidamente pero si estaba en medio del mar y que podía hacer en ese momento y se escucha la noticia retumba en el corazón si porque es verdad somos personas que tenemos sentimiento somos personas que nos movemos que pensamos que analizamos que reflexionamos pero en ese momento donde estoy parado donde estoy parado ese es el título de este mensaje y yo quiero que usted reflexione y que piense y que vean su espíritu usted y yo donde estamos parados donde estamos parados en esos momentos difíciles porque claro cuando estamos en el monte cuando todo está saliendo bien claro que es más fácil decir Dios es poderoso Dios es soberano Dios está en control de todo pero cuando llega la noticia trágica cuando llega la noticia difícil cuando tienes que pasar por ese momento que no quisieras pasarlo no, no, no es algo que uno diga yo quiero pasar por ese momento pero pasamos por este momento y mi pregunta es ¿dónde estoy parado? ¿dónde estoy parado? y en ese momento yo sentí tan claramente dentro de mi espíritu que Dios está en control de todas las cosas que Dios es soberano que Dios es poderoso pero si tu papá está grave en el hospital Dios es poderoso pero si la noticia es muy difícil es muy compleja Dios sigue estando sentado en su trono y Jesús sigue intercediendo por cada uno de nosotros en ese momento que la situación se ve tan compleja y justo se nos da literalmente aquí está mi esposa no me va a dejar mentir había una tormenta nos quedamos en medio del mar no pudimos llegar a uno de los destinos porque había una tormenta y miraba mirábamos con mi esposa y veíamos la tormenta y era tan literal el proceso de decir ahí está la tormenta pero ¿sabe qué hermano? yo te quiero dar esta palabra nuestro espíritu no estaba abatido nuestro ser interno no estaba abatido yo sé en quién he creído quién es mi Dios quién es mi Salvador yo sé que Él es Dios soberano extraordinario poderoso que no hay nadie como Él que no hay nadie que se pueda comparar a Él ¿dónde me paro? ¿dónde me paro? ¿dónde se para usted en el momento difícil? ¿qué empieza a pensar? ¿qué empieza a reflexionar? Dios me dejaste te olvidaste que comparto tu mensaje te olvidaste que siempre le estoy hablando de la gente de ti que tú eres un Dios extraordinario Señor ¿me dejaste votado? ¿o qué empieza a pasar en nuestra mente? Dios fortalece mi vida Dios yo sé que tú eres grande Señor yo quiero que fortalezca mi espíritu más que mi sentimiento porque sí voy a llorar si soy un ser humano aunque muchos me dicen que soy un robot pero no si tengo sentimiento amigos si tengo sentimiento pero en ese momento difícil por eso que te digo que es un momento difícil y yo sé que esta palabra va a tocar tu corazón tu espíritu en ese momento donde necesitas decir yo voy a estar parado aquí en la roca que es Cristo mi salvador yo voy a seguir parado en la palabra que el Señor ha prometido para nuestras vidas yo esta circunstancia no va a mover mi espíritu Dios donde estás Dios está al lado tuyo Dios donde está no te veo no importa que lo veas que lo sientas Dios sigue estando al lado tuyo en control de toda situación de toda circunstancia Dios sigue siendo Dios pero decirlo ahí en el momento difícil Dios sigue siendo Dios las situaciones que salen de nuestro control comienzo a cuestionar la soberanía de Dios mi mundo se derrumba ya no tengo paz pierdo el gozo ya no tengo esperanza y quizás muchas veces nos preguntamos Dios donde estás Dios donde estás y volvimos a acá a Santiago llegamos el martes en la noche y el miércoles hace dos semanas atrás en la mañana fui a ver a mi papá claramente de inmediato a ver qué pasaba y cuando tengo la reunión con los médicos los médicos no habían dado ningún diagnóstico final hasta el momento sino que estaban haciendo estudios y estaban revisando qué estaba pasando y el médico de ese momento me habla y me dice la situación es esta la situación es un proceso de una infección y que su cerebro fue le faltó el oxígeno por lo tanto no lo quiso declarar en ese momento pero había una cuasi muerte cerebral entonces la noticia imagínate estar ahí llegando y decir que tu papá está así de esa forma la noticia fue fue difícil pero Dios Dios permitió que que nosotros como familia llegáramos a estar acá en este lugar para estar con toda mi familia en ese momento escuchar esa noticia que era compleja y a mí me toca darle la noticia a toda la familia Dios permitió que se armara de esa forma yo sé que él lo hizo yo sé que él estaba en control para que yo pudiera entregarle esa noticia a mi mamá a mis hermanos una noticia una noticia compleja el sábado pasado en los últimos momentos de mi viejo estoy con él en 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 al lado de él donde estaba en la camilla con todas sus cosas conectadas con 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 la respiración artificial no era no era fácil pero Dios me dio la oportunidad de poder estar ahí al lado en su último respiro y en ese momento él falleció él se fue él ya no está entonces usted puede pensar y puede decir pero si Dios es soberano Dios está en control de todas las cosas ¿qué pasó? ¿por qué se murió? Dios no tenía poder para para sanarlo Dios no tenía poder para hacer algo más pero yo quiero colocarte esto porque esto es algo que nosotros lo hemos escuchado tantas veces ¿cuál es la voluntad de Dios? si puedes colocar la voluntad de Dios es buena puede leerlo conmigo la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta pero si se murió no la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta ese es mi Dios ese es mi Dios y la voluntad de Dios es lo que nosotros pensamos creemos la voluntad de Dios es lo que yo quiera que Dios haga o es Dios el que hace en nosotros no somos nosotros sus hijos no somos nosotros en el que Él nos dirige el que nos mueve en esta vida entonces cuando yo soy un hijo de Dios y sé que Él me llamó que Él me escogió y que dice que todas las cosas las hace para nuestro bien pero cuando pasa la circunstancia difícil ahí dejo de decir que Dios sigue siendo soberano que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta para tu vida hermano que el momento difícil que la situación compleja yo no te estoy hablando de cualquier situación estoy hablando de que mi papá falleció pero aún así hay una paz que el mundo no puede entender hay una paz en nuestro espíritu en nuestra casa en nuestro hogar mi mamá mis hermanos les comenté a ellos que iba a hablar de esto hoy día ¿sabes por qué? porque he visto como el Señor ha puesto la paz en nuestro hogar esa paz que no la puedes comprar con nada esa paz que sólo Cristo coloca en nuestro espíritu hermano esto es mucho más allá Dios es un Dios que tiene el control de esta vida y de la venidera Dios es un Dios soberano Dios coloca la paz en nuestro corazón por eso que yo no sé que pueda estar pasando pero quiero decirte algo la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta es perfecta para nuestra vida aunque no lo pueda entender aunque no pueda entender con mi mente la situación me voy a seguir parando ¿dónde me paro? hermano ¿dónde se para usted? ¿dónde está parado? siga parado en la roca que es Cristo Jesús Dios nuestro allí estoy parado allí estoy parado y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y yo sé que quizás alguno puede estarse cuestionando y puede estar diciendo pero no hubiese sido mejor que Dios lo sanara que Dios hiciera algo y quizás puede estar ese cuestionamiento pero déjame leerte lo que dice su palabra primera de Corintios 15 primera de Corintios 15 voy a leer del 51 al 55 en la traducción del lenguaje actual dice les voy a contar algo ¿cuántos quieren escuchar algo de Dios? una palabra de Dios dice les voy a contar algo que Dios tenía en secreto no todos moriremos pero todos todos hermanos seremos transformados y en un abrir y cerrar de ojos cuando Cristo vuelva se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás y nosotros seremos transformados Dios cambiará estos cuerpos nuestros estos cuerpos estos cuerpos débiles estos cuerpos mortales que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos cuando esto suceda se cumplirá lo que dice la Biblia la muerte ha sido destruida versículo 55 por eso ¿dónde está ahora su victoria? ¿dónde está su poder para orirnos? quiero decirte algo la muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios que han sido comprados a precio de sangre la muerte no tiene victoria en tu vida la vida eterna se hace cuando Jesús ya te llamó no es que muera este cuerpo mortal y que ya no te voy a ver nunca más mi esperanza es que lo voy a volver a ver con un cuerpo redimido transformado y sabes que pasa allá arriba no hay más sufrimiento no hay más dolor todas las cosas son transformadas por el poder de Él así que yo te quiero decir en esta mañana la muerte no tiene poder si le tienes miedo a la muerte en esta mañana te vas a ir con una confianza tan extraordinaria en tu vida porque la muerte no tiene poder en los hijos que Él ha llamado la muerte no tiene poder en tu vida por eso que la Biblia dice ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde sepulcro tu victoria sorbida en la muerte en victoria en Cristo Jesús Él venció la muerte Él venció la muerte hermanos nosotros lo cantamos y decimos venció Cristo venció claro pero cuando lo vivo tengo que seguir parado ahí mismo Él venció la muerte mi papá murió su carne pero su alma su espíritu sigue vivo es vida eterna hermanos eso es lo que creemos eso es lo que profesamos eso es lo que estamos anhelando ¿cuánto anhelan al Señor en su espíritu en su alma? que esta carne no puede ser más importante de lo que es la vida completa como hijo de Dios y es por eso que hay algunos me han dicho en el trabajo ¿pero qué estáis haciendo acá? ¿pero por qué estáis acá si tu papá se acaba de morir? es que la esperanza que tengo en mi vida es que lo voy a volver a ver es que la esperanza que yo tengo en mi espíritu es que Cristo coloca esa paz que sí probablemente no la vas a entender quizás me vas a cuestionar pero déjame decirte algo Dios sigue estando en control su voluntad es buena es agradable es perfecta Él es mi paz Él es mi paz Él es tu paz por eso por eso no importa la situación ni la muerte tiene poder sobre los hijos de Dios que han sido llamados para vida eterna por causa de mi Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario pero resucitó el tercer día para darnos esta vida eterna Filipenses 1 21 al 23 Filipenses 1 del 21 al 23 dice si vivo quiero hacerlo para servir a Cristo usted está acá dice si vives quiero hacerlo para servir a Cristo pero si muero salgo ganando esto lo dice Pablo dice en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir en caso de seguir con vida puedo serle útil a Dios aquí en la tierra pero si muero iré a reunirme con Jesucristo lo cual es mil veces mejor pero entonces tenemos una responsabilidad lo que estamos acá usted tiene una responsabilidad si Dios lo tiene acá sabe debe ser útil debe ser útil no pelee por pequeñeces no pelee no pelee solamente siempre por tener alguna razón en algo sea útil sea generoso ame al prójimo ayude cuando pueda haga buenas obras día a día si usted está acá como dice Pablo no sé si ya quiero estar en el cielo o si puedo estar acá si estoy en el cielo es mucho mejor pero si Dios me tiene acá en este lugar quiero ser útil quiero ser útil con su familia es que no me gusta como deja el cepillo de dientes es que me tengo que levantar temprano para ir a trabajar que bueno que Dios te haya dado un trabajo para que puedas llevar el sustento a tu casa que bueno que el Señor haya bendecido la obra de tus manos para que puedas seguir trabajando como yo decía la vez anterior felices trabajando pero ay es que en el restaurante me atendió tan mal el mozo tienes la oportunidad de ir a un restaurante sea agradecido es que estoy en el taco en este auto pero Dios te dio un auto sea agradecido con lo que el Señor ha entregado en tu vida no te preocupes por cosas tan triviales tan básicas el Señor es tan bueno el Señor es tan amoroso grandioso en nuestra vida Él te ha dado todas las cosas y sabes que Él va preparando todo para el bien de los que lo aman todo 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 hermano puede pasar el equipo por favor Dios va preparando todo y usted puede creerlo en esta mañana en lo que nos están también viendo a través de las transmisiones usted puede creer que Dios está preparando y está haciendo todo para el bien todo todo piensa en este momento hay tantas cosas que una vez le reclama a Dios y que cuestiona de Dios y que dice ¿por qué pasé esto? el Señor te ama el Señor te ama si vivo quiero hacerlo para servir a Cristo y sabes lo que nos dice Jesús que Él nos da una vida y esa vida es plena es abundante y sabes que más es eterna a mí eso me fortalece tremendamente y eso es lo que el Espíritu Santo me ha dicho que te digan esta mañana Dios te quiere dar una vida plena que estés en paz no pelees por tonteras no pelees por tonteras no busques las cosas busca el reino de Dios haz su justicia todo lo demás va a ser añadido búscalo a Él que Él sea el centro de tu corazón de tu espíritu de tu alma que Él sea lo que anhela tu vida el Señor tiene cuidado de ti y de mí y si estás pasando por momentos económicos difícil Él es dueño de todo y tú eres su Hijo amado búscalo anhela su espíritu busca su presencia porque cuando pases por valles de sombra y de muerte de verdad hermano no vas a temer mal alguno porque su bar y su callado me infundirán aliento Él estará ahí es por eso que estas palabras que hemos escuchado tantos años de nuestra vida se hacen tan real en nuestro corazón y puedo decir Él es mi paz Él es mi paz hecho toda mi ansiedad sobre ti porque Él cuida porque Él te cuida Él me cuida quiero terminar con Romanos 8 del 37 al 39 y dice en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo quien nos amó nos dará la victoria total yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios ni la vida ni la muerte ni los ángeles ni los espíritus ni lo presente ni lo futuro ni los poderes del cielo ni los del infierno ni nada de lo creado por Dios nada absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo puede colocarse en pie por favor colócame el versículo 39 por favor del último hermano mire nada esta es palabra de Dios para nuestra vida palabra de Dios para su espíritu hermano nada absolutamente nada puede decirlo conmigo nada absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo aleluya nada déjame decírtelo de nuevo nada no hay nada ni la vida ni la muerte ni principado ni potestades podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado para nuestra vida así que Él dice te doy una vida plena abundante y sabe que más eterna donde está muerte tu aguijón donde sepulcro tu victoria mi victoria está en Jesús Jesús que venció a la muerte en la cruz del Calvario y que por eso la puedo ser hijo de Dios hijo de Dios aleluya apláudale más fuerte al Rey aleluya creo que muchos necesitamos de esta esperanza en nuestra vida y que eso se haga tan real en nuestro espíritu y en nuestro ser y que donde estoy parado y en diferentes circunstancias que vayamos a vivir o que está viviendo puedo decir mi esperanza está en Jesús gustaría que puedas levantar tus manos al cielo Espíritu Santo nos presentamos delante de ti ante el trono de la gracia donde sabemos que podemos encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas Señor yo oro en esta mañana para que tu Espíritu Santo esté siempre animándonos en nuestra vida Señor que tu presencia llene los corazones llene nuestro espíritu independiente de las circunstancias que podemos pasar momentos difíciles momentos complejos momentos que no hacen dudar momentos que no hacen llorar pero tu Espíritu Santo está en nosotros Señor tu presencia llena nuestra vida llena nuestro espíritu y yo oro para que la paz que el mundo no pueda entender que no puede comprender esté en la vida de cada uno de mis hermanos independiente de lo que está pasando de lo que está viviendo Señor inúndalo de esperanza inúndalo de paz Señor Señor ayúdalos en este momento difícil Señor restaura sus vidas Señor mueve sus corazones para que se apeguen mucho más a ti tu anhelo es que nos parezcamos mucho más a Cristo cada día Señor moldea mi espíritu moldea mi corazón moldea mi carne Señor yo te pido y lloro por cada uno de mis hermanos Señor en esta mañana colocando esa paz del cielo colocando esa paz del cielo y que nuestro hogar nuestra casa está construida sobre la roca que es Cristo Señor nuestro Salvador y para Él sea toda la gloria toda la honra por los siglos de los siglos Amén y Amén Aleluya Aleluya Amén